Maite Perroni finalmente rompe su silencio, tras ser despreciada por Bad Bunny. Fue a principios de octubre cuando Maite Perroni se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por protagonizar un vergonzoso momento, con nada más ni nada menos que Bad Bunny en los premios Billboard 2023. Y es que aparentemente, la artista mexicana se quedó con ganas de saludar de beso a su colega puertorriqueño, pues solo él solo le dio la mano. Como era de esperarse, el momento se viralizó y desató controversia entre los internautas. Muchos tacharon de soberbio e irrespetuoso al conejo malo por dejar esperando a la integrante de RBD, mientras que otros aseguraron que fue resultado de sus diferencias culturales. Días después de lo sucedido, Maite Perroni fue interceptada por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que compartiera su versión de los hechos. Sin profundizar en detalles, la cantante aseguró que en ningún momento se sintió despreciada por su el intérprete de Ojitos Lindos, y señaló que todo fue una confusión por la perspectiva de la cámara. No lo sentía así, la verdad fue un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé ni siquiera con esa sensación. Cuando vi el video dije, claro, si le hacen así cámara lenta y le hacen close-up, se hace terrible todo, pero no. Pero eso no fue todo. Maite Perroni dejó entrever que Bad Bunny no tendría una mala intención con ella, o alguno de sus compañeros de RBD, porque es fan de la agrupación. Y además es un artista que admiramos muchísimo y que él también ha mostrado su apoyo y su cariño y el que ha sido también parte de esta generación rebelde. Entonces no, no hay por qué hacer algo más grande de lo que es. De esta manera, la cantante defendió a su colega de los señalamientos en su contra por lo sucedido en la ceremonia de premiación. ¡Gracias!